Pues como veis tenemos un invitado muy especial para nuestro programa de abono número 13... ...este programa que hemos hablado en torno a la idea de virtuosismo... ...con la obra de Franz Liszt y con las variaciones concertantes de Ginás Cera... ...y también en torno a la idea de tema y variaciones de esta forma musical... ...que está presente también en dos de las piezas... ...las variaciones sobre un tema de Haydn de Johannes Brahms... ...y también las que he mencionado antes, Alberto Ginás Cera, las variaciones concertantes... ...y para hablar de este programa contamos con el maestro Carlos Miguel Prieto... ...qué gran honor otra vez que estés con nosotros... ...no sé si es la séptima, octava, novena visita... ...son muchas veces en lo largo de estos últimos años, conoces muy bien la orquesta... ...y bueno el programa creo que es redondo, que es bonito... ...y sobre todo está esa Ginás Cera del cual eres también un gran especialista. Bueno, la verdad es que es un programa que heredé... ...porque entré como sustituto... ...cosa que me da mucho gusto... ...primero porque me da la oportunidad de regresar aquí... ...que tengo muchos amigos y que además conozco muy bien la ciudad... ...y la orquesta y en fin todo el entorno... ...y siempre me da mucho gusto... ...pero además el programa... ...o sea, la verdad es que por lo menos dos de las tres obras... ...son obras que hago todo el tiempo y el listo he hecho también muchísimo... ...pero para mí una de las cumbres del siglo XIX sinfónico... ...esas son las variaciones sobre un tema de Hayden... ...de Brahms, compositor que todo músico adora... ...y esta es una de las grandes, grandes creaciones de Brahms... ...no sólo en cuanto a orquestación... ...sino en la manera de hacer unas variaciones... ...sobre un tema inusual... ...porque es un tema de cinco compases... ...normalmente los temas... ...sobre todo los temas del clasicismo y principio del romanticismo... ...son temas de cuatro compases... ...entonces a Brahms le llamó la atención este tema... ...y hizo una serie de variaciones... ...de lo más ingeniosas y con una belleza increíble... ...con un finale... ...en donde Brahms... ...se vuelve... ...enormemente efusivo y casi... ...fuera de sí mismo... ...y para eso utiliza el triángulo... ...que cualquiera diría que para esta obra... ...es sorprendente... ...pero es como un poco para indicar esa apertura... ...después de una pieza muy cuidada... ...y ese mismo triángulo... ...es casi solista en el concierto de Liszt... ...entonces aquí también... ...no sé si consciente o inconscientemente... ...hicieron un juego entre esas dos obras... ...porque las liga el triángulo... ...pero también como dices... ...hay ahí esta idea de las... ...de las variaciones de Ginastera... ...que es una pieza que he podido hacer... ...con... ...o sea... ...con varias orquestas en gira... ...y con varias orquestas... ...como huésped... ...y es una pieza que me gusta mucho hacer... ...porque además de tener mucho que trabajar... ...es una pieza que... ...a las orquestas les... ...les gusta porque demuestran... ...demuestran el virtuosismo... ...individual... ...de cada sección... ...de cada sección y de cada... ...y de cada solista de cada sección... ...entonces... ...es una obra ingeniosa... ...muy argentina... ...de su periodo más... ...digamos... ...folclórico de los años 50's... ...que es un momento en donde Ginastera era... ...eh... ...como te diré... ...es su periodo... ...casi nacionalista... ...es que después tuvo un periodo como más... ...de exploración... ...más modernista, ¿no? ...más experimental... ...exactamente... ...pero esta pieza tiene esa... ...esa cosa... ...localista... ...termina con un malambo... ...uno de sus... ...fantásticos malambos... ...entonces... ...es una pieza que se... ...toca con gusto... ...y se... ...trabaja y se dirige con enorme... ...gusto también... ...pues como el maestro le decía... ...él viene sustituyendo a Joan Faleta... ...que nos hacía mucha ilusión que hubiera vuelto... ...después de muchas veces que nos había dirigido... ...en los años 90... ...y suponía su regreso a la orquesta... ...pero bueno pues... ...ella es titular también en la orquesta de Búfalo... ...y las restricciones para volver... ...pues le obligaban a cancelar... ...porque no... ...le exigían una cuarentena... ...tenemos la suerte de que el maestro Carlos Miguel Preto... ...reside en España actualmente... ...o sea que ha sido sencillo... ...y ha sido un gran placer... ...sobre todo por ese ginaster... ...pero por todo, por todo el programa redondo... ...en realidad por todo... ...bueno y sobre todo que para mí... ...yo he tenido bastante... ...trabajo en las últimas semanas... ...meses en Estados Unidos y en México... ...pero ese trabajo... ...ha sido... ...a veces con orquesta grande... ...pero en frente de cámaras... ...no de un público presencial... ...entonces para mí es el regreso emotivísimo... ...a ver un público... ...y... ...yo... ...adoro y respeto... ...todo lo que se está haciendo... ...en cuanto al trabajo... ...virtual de las orquestas... ...pero adoro todavía más el contacto con el público... ...sí, sí... ...tenemos la fortuna de tener 600 espectadores... ...que pueden venir al Palacio Escalduna... ...en esos tres pases... ...de las 12 del mediodía del jueves... ...o a las 7 y media de la tarde ese mismo día... ...o el viernes a las 7 y media de la tarde... ...por las cuales pues hay entradas disponibles... ...el concierto... ...como pianista contaremos con Daumantz Liepins... ...que será la primera vez que colabores con él... ...y que es un ganador reciente... ...del Premio Internacional de Piano María Canals... ...un premio que auspicia a la Fundación Jesús Serra... ...que colabora con nosotros en esos conciertos... ...y a quien les agradecemos esa colaboración... ...con Daumantz ya le verás mañana... ...así que bueno, será la cuestión de organizar los tempi... ...y todo para ese list también espectacular... ...bueno, debe ser buenísimo... ...porque... ...esto... ...esto es... ...bueno, debe ser joven... ...joven ganador de concurso... ...debe ser algo impresionante... ...y esta es una pieza, un concierto... ...que a un pianista le da mucho... ...porque le da la oportunidad... ...no solo del lucimiento técnico... ...sino que también hay mucha poesía... ...y es un concierto en donde... ...un pianista se puede explayar, digamos... ...no todo el mundo sabe tocar Liszt... ...porque Liszt tiene su lenguaje... ...que combina lo que era él como... ...persona y como pianista... ...un virtuosismo... ...dicen que tenía unas manos enormes... ...y que tenía una capacidad increíble... ...pero que también era muy poeta... ...y entonces todo eso lo hace... ...un virtuosismo... ...muy especial... ...para los amantes del piano... ...no es un virtuosismo vacío... ...digamos, de puro espectáculo... ...sino que luego está ese contenido... ...musical... ...y es una pieza bonita... ...porque también le da... ...a diferentes instrumentos de la orquesta... ...solos importantes... ...trompa... ...clarinete, flauta... ...la manera como empieza el movimiento lento... ...es muy poético... ...en las cuerdas... ...en fin... ...sabe... ...sabía darle a la orquesta su... ...su importancia... ...él escribió dos conciertos... ...eh... ...y este... ...lo conocemos muy bien... ...por... ...la participación del triángulo... ...le decía yo a la orquesta que... ...en México... ...en donde la gente... ...o los músicos... ...son muy dados... ...a darle el nombre a una pieza... ...según lo que... ...lo que suena... ...el triángulo hace... ...tilín, tilín... ...y entonces la gente le dice... ...este concierto... ...los músicos le dicen... ...¿cuál es el concierto del tilín, tilín? ...y así es... ...y así... ...las bandas en Oaxaca... ...por ejemplo en México... ...o en... ...otras partes... ...de la meseta central... ...les llaman a las obras... ...según... ...las notas... ...sí... ...o sea... ...una nota... ...le podrían llamar un... ...lacidó... ...no... ...no le llaman la... ...obertura... ...de tal... ...y entonces... ...este es el tilín, tilín... ...pues tocamos el tilín, tilín... ...con... ...Domans Liepins al piano... ...y abriremos con... ...con esas variaciones... ...sobre un tema de Haydn... ...de Johannes Brahms... ...esa gran obra sinfónica... ...es estreno sinfónico... ...casi de Brahms... ...y cerraremos con... ...las variaciones concertantes... ...de Alberto Ginastera... ...en las cuales estaremos... ...totalmente en las manos del maestro... ...y encantados con ello... ...estáis invitados... ...a las fechas... ...y horarios que os hemos comentado... ...y yaun... Gracias por ver el video.